feliz domingo para todos vean qué delicia esta sopa de mariscos en leche de coco está más que lista para ser disfrutada para ser disfrutada en familia o uno solo como sea súper deliciosa y bien en el instante sobre todo bien qué delicia sinceramente en camarones buriles cangreja delicioso saludos para todos